Estamos en Colonia Segovia, Centro de Salud número 212, el cual está siendo atendido por una enfermera y un agente sanitario. Me llamo Matías y estaría de acuerdo en que se reabra el centro de salud del barrio Nebot, porque no tendría que estar llevándolo a Puente de Hierro o a Colonia Segovia, me quedaría a dos cuadras, así que estaría de acuerdo en que se vuelva a reabrir. Sería muy necesario para las personas que vivimos en el barrio Nebot. Sí, se haría todo lo que uno necesita ahí en ese centro de salud, tendríamos que estar trasladando 4 o 5 kilómetros. Sí, estaría muy bueno eso y estaría bueno para poder atender a todos los niños en ciclo primario. Y Antonio nos va a decir, las necesidades básicas al no estar abierto este centro de salud. Mire, lo que pasa es que el asunto del centro de salud, el otro día tuve un accidentado de un niño y entre que viniera la policía a contactar que era accidentado de un niño y la ambulancia no llegó nunca y tuvo que un vecino a llevarlo. El niño tenía un tajo en la cabeza, perdiendo sangre a un montón, al niño lo dejaron internado un par de horas porque había perdido mucha sangre. Y es el problema que nosotros queríamos tener, por lo menos algo, una cosa básica, por lo menos que lo atiendan, para ser más rápido que sea atendido el niño. Y a veces, hasta nosotros grandes, necesitamos la necesidad de tener remedio. Yo mismo soy un tipo que le falta ansulina y tengo que ir a lejos a pedirla. Y estoy arriesgándome que me dice que yo me encierre por tener 60 y algo años, encerrame en mi casa y tengo que salir por la necesidad, por los remedios. Y eso no me cae en la cabeza de ir tan lejos, teniendo una sala de primer auxilio, que la cerraron, por ahí con motivo. Pero, lamentablemente, nosotros necesitamos, urgente, urgente, alguien que los atienda, por necesidad. Lo que le pedimos a las autoridades, tanto departamentales como de gobierno de la provincia, que tengan la sensibilidad en estos tiempos que nos hace falta tanto, ya que hay mucha gente que no tiene los medios económicos para ir a otros lugares. ¿No es así, Antonio? Sí, es muy cierto lo que usted está diciendo, pero lo que pasa es que nosotros quisiéramos invitar, porque no estamos pidiendo ni mercadería ni nada, estamos pidiendo por la salud de nosotros mismos y de nuestros vecinos. Y, lamentablemente, ¿a qué le tenemos que reclamar? Por nuestra necesidad. Pero ellos necesitan que un profesional esté atendiendo en el lugar. Sí, es muy lógico lo que está diciendo usted, pero lamentablemente no tenemos. A veces no tenemos ni recursos ni para ir ni para venir. Y, lamentablemente, cuando se enferme en la noche, ¿cómo lo hacemos? Encontramos en el barrio San Agustín, un barrio muy popular de acá, cerca de este centro de salud. Y Mirta nos está diciendo la realidad que ella está padeciendo al no tener este centro de salud abierto. Bueno, hola, me gustaría que se abrieran el centro de salud que tenemos cerca, los otros acá, del barrio Nebón. Para la atención, sí que me gustaría que lo volvieran a reabrir. Bueno, ella nos dice que tiene un chiquito de 10 años, el cual también le hace falta, porque tiene que moverse a otro centro de salud más cercano. Y cuando viene la leche y las demás cosas, también el calendario de vacunación, todo allí lo puede hacer. Porque si tiene que ir a un centro de salud en otro lugar, no está agendada. Lo cual se le pone un poquito embromada la situación. Sí que por eso me gustaría que es lo más cercano que tenemos nosotros acá, es que nos queda a un barrio y me gustaría que se abriera de vuelta para la gente. Una de las posibilidades que le hemos pedido a la parte administrativa de este intendente de Guaymallén, que tengan un sereno dentro del centro de salud, por los ilícitos que allí ocurrieron. ¿No es así, Mirta? Sí, es verdad eso. Por eso lo clasuraron. Después vino la pandemia y bueno, ya quedó cerrado. Pero me gustaría que solucionaran ese problema que tenemos con la sala más cercana que tenemos nosotros acá. Hay días que ella en la mañana, por ejemplo, hay días que no se encuentra bien y no tiene ningún lugar para que se tome la presión. Y en este centro sí se podría hacer. Sí, la verdad que sí. Porque es el más cercano que tenemos nosotros acá. Si no tenemos que ir a Colonia, con suerte, si no a Puente de Hierro, nos queda lejísimos. La gente tiene que hacerse atender en lugares donde son casos sanos. No pueden ir a Puente de Hierro, lo cual van con los niños o ellos mismos y estamos en pandemia. Sí, la verdad que sí. Realmente es raro que los atiendan. Si necesitamos, por ejemplo, alguna cosa mínima, por ejemplo, para la presión o qué sé yo, o vacunas, esas cosas así. El recorrido del colectivo local que tenemos acá, que va a Puente de Hierro, es cada dos horas. Y en la noche ya no pasa. No hay micro. Bueno, y lo cual se le hace muy, digamos, en la parte económica, no se puede, porque estamos todos igual. Sí, la verdad que sí. Bueno, Catalina, el centro de salud de acá. No, no lo favorece nada porque no tenemos lo que necesitamos. Lo principal es que vengan los médicos. Eso sería lindo. Que abrieran, que viniera la doctora para que tengamos la salud sana. Si a veces necesita que alguien le tome la presión y algún elemento o algún remedio le va a favorecer en todo sentido, que en este momento no se está haciendo. Y no, no me favorece porque no tenemos el centro de salud. Tenemos que tener el centro de salud para que nos ayude a tomar la presión, a la fiebre, a dar la leche a los chicos, los médicos para la salud de nosotros. Sería importante que estuviera acá abierta la sala. Por ejemplo, las madres que tienen hijos le dan la leche y le están poniéndole la vacuna en el lugar, pero a su vez también los adultos mayores necesitan este centro de salud. Desde Colonia Segovia, informó Eduardo Jiménez, para Giramundo TV, comunitario.